Bienvenidos a un nuevo capítulo de los bloques de estructuras. En este capítulo vamos a ver cómo se utiliza el bloque de estructuras en la versión de Windows 10 y la educativa. Yo tengo la educativa así que lo vamos a ver desde aquí y aquí si nos venimos al inventario podemos encontrar el bloque de estructuras, lo tengo en inglés así que lo voy a buscar en inglés. Este bloque nos permite hacer unas poquitas, bastantes menos cosas que en la versión de Java, pero bueno también es bastante útil. Lo que nos permite hacer es exportar estructuras de un máximo de 32 x 32 a un modelo de impresión 3D, un diseño 3D, entonces pues por ejemplo vamos a ver esta casita y lo que voy a hacer es exportarla, esto pues si hemos construido nuestra propia casa también podríamos hacerlo, entonces al igual que la anterior, primero voy a buscar la posición X y Z, que las tenemos más arriba, la posición más pequeña, entonces pues si me muevo así vemos que la Y se hace más pequeña, entonces perdón la Z, entonces fenomenal, vale y ahora hay que ver la X, la X aquí es pequeñita también, entonces podría plantar el bloque pues aquí abajo, igual que el bloque de estructuras en la otra versión de Minecraft, solo podemos interactuar con él en creativo, en supervivencia no, así que siempre tenemos que estar en creativo y si le doy al botón derecho, aquí me dice que quiero hacer con ello, exportarlo en 3D, el tamaño como hemos dicho, el máximo es 32 x 32 x 32 y esto es la posición desde el bloque que me va a coger, como yo ya más o menos la he medido y estoy en la esquina, creo que no me va a hacer falta moverla, vamos a ponerle yo creo que es más o menos pues un 10 x 10 x 10 y a ver qué nos hace, podemos incluir entidades, jugadores y quitar los bloques si solo queremos que nos conserve las dos anteriores, y esta es lo que funciona diferente respecto al otro, ahora aquí tenemos un pues como el visor de lo que vamos a exportar, si nos fijamos pues mira nos está cogiendo justo el suelo, la casita entera, podemos incluso reducirlo, si yo por ejemplo le digo que en la x solo quiero que me coja 5, cuando le vuelva a pulsar pues vemos que solo estamos cogiendo la mitad de la estructura, lo puedo volver a cambiar y ya lo estaríamos cogiendo entero más o menos yo creo, si yo bajo un poquito más me dice que resete, es decir que me devuelva todos los valores al original en 000 o que exporte, pero no me deja pulsar exportar, porque le tengo que poner un nombre, si no un nombre no me va a dejar exportarlo, entonces si yo ahora le pongo un nombre, ahora ya si me deja exportarlo, cuando yo le doy a exportar, esto me genera un archivo que se me va a guardar en el ordenador que es .glb, esto es un archivo que es un visor, si estamos con Windows 10 en nuestro ordenador pues nos lo puede abrir Paint 3D y podemos editarlo, podemos pintarle cosas, podemos meterlo en una foto, incluso podemos llegar a imprimirlo si cambiamos la extensión del archivo, vale, con un convertidor, pero no podemos devolverlo al mundo de juego, así que esto es todo lo que de momento nos permite hacer este bloque, que es sacar estructuras que hayamos construido en Minecraft, fuera de Minecraft y llevárnoslas pues a un visor 3D, a una impresora 3D e imprimirla, todas esas posibilidades, y hasta aquí llega el vídeo de hoy, os dejo en la cajita también el vídeo en inglés de cómo se utiliza este bloque por si lo preferís ver en inglés, y nos vemos en el próximo.